El siguiente gráfico recoge el número de televidentes de un partido de fútbol en función del tiempo que ha transcurrido desde el comienzo del partido. Dicen que minuto y no es televidente. Un insulto a la inteligencia. En el minuto 60... Minuto 60... 9 millones. ¿Cuántos descienden los televidentes en el descanso? ¿Cuántos descienden? Pues descienden de 8 a 5. 3 millones descienden. Se van a mear, coger algo de comer, cervecita... Como que yo no creo que descienda hasta 5. Desciende hasta... Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué? ¿Cuándo crece? Desde 0 hasta 45 crece. Y crece también de 60 a 60. Ahí ya el Madrid mete el gol y ya se va todo el mundo a la calle. O mete dos o tres goles ahí, pim, pam. Esto ya se ha acabado. Ya la gente se va. De hecho yo creo que el partido del Madrid estaba medido para tener más audiencia. Ahora mete usted de uno, luego metemos nosotros otro, así tenemos prórroga. No, eso es... No, pero a veces es tan bonito que parece que han hecho un guión, tío. Tú luego lo veis esto, la denocación guionista, tío. No puede ser tan bonito, que me targó Sergio Ramos, luego que seleccione el otro, luego que es que lo tiene todo. Si un guionista no lo hace mejor. Y yo creo que es por eso trae la gente el furgo tanto, tío. Porque cambia la cosa de un momento a otro y hay héroes. Claro, eso es lo que le gusta a la gente. Es impredecible totalmente y... Nunca sabes lo que puede pasar hasta el último minuto. Y decrecimiento. Si los futbolistas fueran ingenieros, meterían 10 goles en el primer minuto y ya está, se acabó el partido. Ya hemos ganado, se acabó, eh, vamos a otra cosa. Decrecimiento. Pues decrece del 45 al 60 en el descanso. Y otra vez al final cuando ya meten los 3 goles ya se acabó el partido. Y a la calle a disfrutar. ¿Cuántas personas están viendo la televisión en el minuto 30? ¡Ajá! Observa que para dar el resultado exacto debes calcular la ecuación de la recta asociada a esa función que pasa por ese punto. Se lo dicen. Te dicen que tienes que hacer la recta que pasa por el punto 06 y el punto 45-8. Así al más o menos lo puedes decir, pero al más o menos no te piden. Te lo piden exacto. Entonces aquí es calcular la ecuación de la recta que tiene. Que pasa por el punto 06 y por el 45-8. Esto es x0 y 0 y esto es x1 y 1. Pago la pendiente. y1 menos y0 partido x1 menos x0. 2 partido 45 es 0,04444444. Y ahora para calcular la n yo digo, vamos a ver. y0 igual a m por x0 más n. y0 que es 6 es igual a m 0,044444. por x0 que es 0 más n. ¿Pero tú coges otra y? Sí. No, puedes coger x1 y 1 y te va a dar lo mismo. No, pero ahora vamos a calcular la n. Para calcular la n puedes coger el par que tú quieras de los dos. Te va a dar lo mismo. Yo cojo el primero porque es más fácil. Esto te queda la cocción de la recta es 0,044444. Todos los cuatro que quieras. x más 6. Y ahora te dicen, ¿cuántos espectadores hay en el minuto 30? Pues tú meter 30 ahí. Yo escribiría todos los decimales. 7,33 redondeando millones de espectadores. Ya se podrían poner a ver mis vídeos y aprenderían más. Pero bueno, ya cada uno hace con su tiempo y veo que le da la gana.